Ojo, es la cabrona Master Tracks Oye, cualquier parecido con la realidad Ojo, es el perro de la serie Oye, Maxo, en esta nos anotan otra Chachachán, secamos Temprano en la mañana, casi de madrugada Un carnal de mi barrio chiflando por la ventana Diciendo, sorry, homie, cae, le sal, que ocupa un paro Yo me la solí, no hace mucho y disparos Me dice, tope al vato de aquel día del concierto Le digo, yo pensé que ese marica estaba muerto Pues me dijo que no es cierto y que iba con dos, tres cabrones En una troca blanca entrando pa' los callejones Me cierran, se bajan apuntándome de fijo Güey, te cuento y me caliento, bro, yo iba con mi hijo No me digas más y súbete, dime pa' dónde le doy Va a la cancha por los tubos, voy por Pío y el Macoy Los tubos se quedaron en el carro que sus güeyes me robaron Entonces se chingaron, ya conmigo se metieron Tengo otros tres clavados en la casa que rentaron Y otro para ahí que los patrones me mandaron Las mentiras que quieran cantar, de que quieren ser malos Está bien, pero conmigo no Hace años ya que por eso pasé, por eso me la sé Y está bien, pero conmigo no Igual ustedes la pueden jugar y su miedo meter Y pues bien, pero conmigo no Yo los conozco y ustedes también Así que por su bien, conmigo no En la casa azul, vive con su carnala Y mi homie que está loco por llenar la casa de balas El güey tiene sobrinos, la carnala tiene morros Y así nos jalamos porque son finos mis perros Me bajo y me esperan, su carnala que me ve Me dice, secan, qué gusto, ayer te miré en la TV Le dije, qué hubo güera, qué rollo con tu carnal Me dijo, igual de vago, lleva días andando mal Nada más salió del penal, dice, prendió del cristal Es más, acabo de mirarlo en un carro que ni es de él Seguro que lo ves en las casitas de fumar Quemando chingadero, consiguiendo material Llegamos, el carro de mi bro se reconoce La doña de la tiendita de enfrente me conoce Y como me conoce, sabe que me vale una chingada Así que todos pa' dentro, que aquí nadie dice nada Las mentiras que quieran cantar, de que quieren ser malos Pero conmigo no Hace años ya que por eso pasé, por eso me la sé Y está bien, pero conmigo no Igual ustedes la pueden divulgar y su miedo meter Y pues bien, pero conmigo no Yo los conozco y ustedes también Así que por su bien, conmigo no Entrando el olor, el ambiente, la luz Me recuerdo drogando la imagen de Jesús Y pienso, estos cabrones, qué más daño puedo hacerles Estudé por un momento, dieron ganas de largarme Pero un güey le hizo de pedo Entonces con tenerme ya no puedo Balazo en la rodilla, el pie, la mano y cuatro dedos Mis perros en cortinas se empiezan a golocear Y el más bravo está llorando, no volvemos a robar Pues ese por marica, súbalo para la troca Y afuera se escucharon las sirenas de la cuica Salimos, aguanten, yo voy por adelante Si los tiras son de aquí, yo conozco al comandante Salgo y la doñita que me avisa ya se fueron Denle para allá, que ellos para acá agarraron El carro de mi homie hasta lavado regresaron No voy a contarles más, de eso ya me investigaron Las mentiras que quieran cantar De que quieren ser malos, está bien Pero conmigo no Hace años ya que por eso pasé Por eso me la sé y está bien Pero conmigo no Igual ustedes la pueden jugar Y su miedo meter y pues bien Pero conmigo no Yo los conozco y ustedes también Así que por su bien Conmigo no